¿Te sientes segura de que vas a ganar este caso? ¿Tus abogados qué te dicen? ¿Cómo van? Mira, yo me siento segura de lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Si Dios cree que yo tengo que ganar este caso, lo voy a ganar especialmente en este de acoso sexual. Y si no, pues no pasa nada, ¿me entiendes? Yo, como persona, estoy haciendo lo que a mí me dicta mi corazón y lo que yo siento. Porque después de todo eso que ha pasado, sí recibí mucho acoso por parte de Juan Ramírez. Sí, recibí muchos videos en donde él hasta me amenazaba en sus likes. Tengo mucha gente de testigo que él hablaba cosas horribles de mí. Y ya, o sea, es todo. Yo lo único que quiero es estar tranquila, que esa persona no me vuelva a molestar. Si en determinado momento tengo que pedir una orden de restricción o algo, lo voy a hacer. Porque yo sí, o sea, no es un caso fácil. Y sí tengo miedo de que tomen represarias en mi contra. Mayeli, le pediste a tu defensa legal que tiene que estar el presente. ¿Por qué no está el presente y viene Daisy a un caso que no es de ella? Él debería de estar dando su declaración. No sé por qué él no vino, no sabría decírtelo. ¿Lo exigiste tú que tiene que venir? Lo que pasa es que aquí se tiene que aparecer la persona que tiene la responsabilidad de aparecer, ¿me entiendes? Cuando sea el de él o el de ella, yo voy a estar aquí también, ¿me entiendes? Perfecto. Muchas gracias, Mayeli. En este caso, personalmente, en el de acoso sexual, ¿te gustaría llegar a un arreglo o más bien quieres ir a juicio? Sí. Mira, yo, mi perspectiva en esto es ir a juicio, pero yo lo que añoro crearme con el alma es estar tranquila y dejar de tener ese miedo siempre, güey, porque a veces, yo no puedo andar a veces aquí en Los Ángeles porque sé que son personas que son muy peligrosas. Entonces, peligrosas. Son personas peligrosas. Y quiero estar tranquila. Es todo lo que quiero. Seguir con mi vida normal, estar tranquila. Si el juez en algún momento llegamos a juicio, llegamos a eso y el juez decide lo que tenga que decidir, ya es Dios. Pero ahorita yo quiero mi tranquilidad. Es todo lo que quiero. ¿Y quieres cárcel para Juan? Sí. Yo quiero que él cumpla con lo que él prometió, que fue no molestarme, que nunca me vuelva a molestar. Quiero que él literalmente desaparezca, ¿me entiendes? De mi vida porque en sí me afecta mucho su presencia. Ahora que Lupillo está en asociación con Daisy y que tiene que, no sé, a algunas reuniones, ¿no te da miedo por el, por lo que dices, el bienestar de tu hija, de Lupita, ya que Lupita también, pues, realmente sale con su papá o a lo mejor vayan a una reunión y esté Juan? ¿No te da miedo? Me da mucho miedo. De hecho, yo voy a abrir un caso por la custodia de mis hijos porque mi hijo pasa más tiempo con su papá y después de esto que pasó, la verdad, yo no me siento segura de que mi hijo esté cerca de él porque yo sé que Daisy o tal vez alguien cercano a mi ex pueda tener contacto con Daisy y así contacto directo con mi hijo y crea un conflicto de interés familiar porque mi tranquilidad, el bienestar de mis hijos, pues, es lo más importante. ¿A qué te refieres cuando dices que son personas peligrosas? Peligrosas me refiero a que sé lo que son capaces. Una persona que es capaz de asaltarte sexualmente de la manera que le hizo él, él es una persona peligrosa para mí desde ese punto. El problema es que yo en ese tiempo creí en su palabra de no volverse a acercar a mí y como yo en ese tiempo quería mucho a Daisy y realmente la llegué a apreciar y quería su bienestar y su felicidad, decidí en ese tiempo callarlo y seguir adelante con mi vida. Yo venía de un caso en el cual venía yo saliendo de un divorcio en el cual me acusaron de hacer tríos, me acusaron de infidelidad y en ese tiempo para mí era bien difícil hablar de que alguien me había acusado sexualmente públicamente y yo no sé por qué para ustedes es tan difícil entender eso. Yo venía saliendo de un escándalo horrible con Lupillo y a los tres meses me pasó eso, o sea, yo necesitaba ya salir de todo eso. Mayeli, ¿hablaste con Lupillo por el bienestar de tus hijos? ¿Por qué se unió con Daisy? ¿Has tocado ese tema con él? ¿Le has comentado cómo te sientes? ¿De la frustración de que el rey vaya a estar cerca de ellos? ¿De que Lupita vaya a estar cerca de ellos? ¿Lo hablaste con él? No aún, pero lo voy a hablar cuando estemos con ese abogado. O sea, ¿va legalmente esta situación? Así es. ¿Cuándo piensas interponer algo legal? En dos semanas tal vez. ¿Y cuál va a ser la petición legal en contra de Lupillo? Yo necesito saber que mi hijo va a estar seguro, ¿me entiendes? Cuando hay un problema así de grande, yo creo que es bien inusual que un familiar o un ex familiar tuyo se asocie con alguien cuando estás con tu hijo ahí. Yo voy y recojo a mi hijo, yo no sé si en algún momento van a estar ellos en algún lugar, no sé si ellos saben la locación, en dónde están mis hijos, no sé. Entonces, por eso a mí me preocupa mucho todo esto. Muchas gracias, Mayeli. Gracias, Mayeli. Gracias, Mayeli. Hasta luego. Gracias, Mayeli. Gracias, Mayeli.